Yo soy independiente, soy una persona apolítica, soy una persona que reciende la autonomía del Ministerio Público y eso nadie lo va a cambiar. Así se molestan algunos colegas, felizmente pocos, y así se molestan algunas personas que me han denunciado con ese motivo. Sabemos de la incomodidad del gobierno. No tienen por qué molestarse porque fue mi trabajo, el de ser fiscal de la nación y efectuar las diligencias necesarias para el crecimiento de hechos graves de corrupción. He aprendido a definir, he logrado entender lo que vino sucediendo y tengo que decirlo también porque es la gran oportunidad. Los designios de él y del Ejecutivo han marcado pautas en mi vida profesional. No defiendo ni defenderé a la corrupción ni a los corruptos, pero tiene lógica que, por ejemplo, al expresidente democrático, al doctor Alan García, lo hayan querido tener sin acusación fiscal y sin ningún indicio. Y hoy día lo digo porque no tengo el cargo, ya no tengo compromiso, yo no resuelvo, no investigo. Ya está en manos de otras personas, pero hoy día sí lo voy a decir. Sabiendo además que tenía que asistir este señor que ya, que en paz descanse, tenía que asistir un 17 de abril a las 10 de la mañana en la fiscalía. Se efectuó un allanamiento un día de Semana Santa. A mí si se me cuestiona por haber cesado a los fiscales que estaban atuando de mala manera un 31 de diciembre, sin embargo, ¿qué podemos decir cuando se hace un allanamiento en la Semana Santa, Semana Santa para los católicos? ¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimora tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva, señor presidente, sin acusación fiscal y lo que es más grave, sin que se haya aprobado siquiera y haya recibido dinero directamente de alguien? No podemos encerrar a una persona 36 meses para ver si recién le encontramos responsabilidad o no. Esto es muy grave, señor. Esto es muy grave. Y eso nunca lo he visto en mis ya casi 41 años de servicio. Siempre hemos debido tener cautela, hemos debido ser ponderados, siempre hemos tenido que tener equidad en el trabajo para poder calificar una denuncia. ¿Cómo es posible, señor presidente, señores congresistas? Y eso es, no dejo de mentir, cuando yo les puedo decir que basta ver a la televisión en la forma como hubo un tratamiento tan diferenciado de la señora Keiko o la señora Villarán. Un poco más y a la señora Villarán le piden, por favor, si puede acompañarnos a la carceleta. A la señora Keiko le pusieron el chaleco con el membrete de detenida y eso es una bajeza, eso es una, de alguna manera es dañar la imagen de una persona que todavía está sujeta a una investigación. Pero ahí está la señora y que no tengo nada contra la señora Villarán, pero a la señora Villarán le pone 18 meses de prisión, habiéndose acreditado que ha recibido 10 millones de dólares porque ella misma lo ha dicho. ¿Por qué ese trato diferenciado? Eso es lo que molesta, eso es lo que incomoda, la falta de ponderación, la falta de seriedad y la falta de equidad en el tratamiento de los casos que ellos llevaban. Fue uno de los motivos por el cual yo tomé la decisión de dejar sin efecto su nominación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!